Bueno, estoy con Gabriel Arias. Después del partido con River dijiste, nos faltó algo. Hoy ese plus estuvo. Sí, era una final. Era una verdadera final contra un... Contra un equipo que estaba muy acostumbrado a jugar estos partidos. Por suerte lo pudimos empatar enseguida. Y después se jugó, se jugó a... Realmente con el corazón. Hicimos un desgaste muy grande de hace poquitos días, con una larga. Porque venimos de un año de mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Y poder terminarlo de esta forma creo que es el premio que nos merecemos. Que estuvimos buscando en cada detalle. Lo suprimos mucho cada golpe que nos fueron dando. Fueron muy grandes las derrotas. Nos lastimaron mucho por dentro. Entonces, porque no podíamos dar ese plus. Porque no podíamos llegar a alcanzar esa estrella que tantos queríamos. Y el esfuerzo que hicieron estos chicos, comiendo mierda. Nos han criticado demasiado. Y poder terminar de esta forma como una estrella en el último partido del año. Es muy gratificante. Déjame felicitar a Boca porque es lo que te dije. Es un gran equipo. Y están mucho más acostumbrados que nosotros. Y poder ganar en una final a ellos creo que es un doble mérito para nosotros. Repetiste dos veces lo de acostumbrados. ¿Este Racing se va a acostumbrar a jugar este tipo de partidos? Desde que estoy acá me ha tocado jugar muchos partidos finitorios. Y me ha tocado perder más de lo que pude ganar. Pero siempre seguí. Siempre seguí intentando. Siempre agaché la cabeza. Trabajé. Me esforcé demasiado para todas estas cosas. Y creo que, como te dije, a la larga las cosas buenas se terminan dando. Y hoy poder terminar, como te dije, en el último partido del año es la felicidad extrema. Vos sos uno de los líderes. Pero yo digo que ganan los grupos. Y este grupo, a partir de lo que vos contás y de cómo se fue haciendo más fuerte. Comiendo mierda. Cómo se fueron haciendo más fuerte. Me parece que es importante. No nos fuimos preparando. Creo que este Racing va... Hace mucho tiempo creo que no se acostumbraba a jugar partidos finitorios tan seguidos. Y hoy lo estamos logrando. Y es todo este grupo de los que nos ha tocado salir campeones antes. De los chicos que han llegado después. Y siempre tratamos de mantener una línea que fue lo que nos han inculcado Milito, Lisandro. Y toda la gente que ha estado con nosotros desde que nos tocó llegar. Y después nos tocó quedarnos con, por decirte, el mando. Pero siempre poniendo por el fútbol por delante. Tratando de que se esfuercen al máximo estos chicos. Que sean responsables. Representamos una institución muy grande. Y hay que hacerlo valer. Hay que hacerlo valer con el profesionalismo. Desde el día a día. Y sobre todo dentro de la cancha. Y poder terminar de esta forma. Anda a disfrutar, Gaby. Te lo mereces. Muchas gracias. Gabriel Arias.